Familiares de varios presos denunciaron que esto tiene más de cuatro meses recluido en el cuartel preventivo de esta ciudad de Moca, supuestamente porque no le ha bajado la resolución de la Fiscalía para poder ser trasladado al CCR-12 La Isleta. La Isleta directamente va a llegar aquí a la ICAEI. Una que se llama Leni, la que tiene que darme el papel, no me lo dio, ni dio la cara, mandó un intento a llegar a él. Leni, apáitele a mí. Tienen viejas de gente aquí, también estoy yendo a lucha. Uno es pobre, uno viene de lejos. Cada vez que yo vengo aquí son dos mil, dos mil quinientos pesos. Eso no dura menos de veinticuatro horas para salir. Entonces yo quiero que me aclaren aquí en el cuartero, me digan allá, en el Palacio, que por qué no ha salido. Manispectaron que los preventivos están en una situación infrahumana, durmiendo en el suelo, por lo que hacen un llamado a la Procuraduría Fiscal para que agilice el proceso de traslado. Reporto desde Moca, provincia de España. Para Resumen Cibao, Wilfrido Pérez.